El 10 de febrero de 1814, el varón de Holmer, al mando de 400 hombres, desembarca en la bajada del Paraná. El comandante alemán lleva instrucciones precisas, apoderarse de la persona de José Gervasio Artigas y fusilarlo inmediatamente, como a todo aquel que colabore con lo oriental. El 10 de febrero de 1814, el varón de Holmer, al mando de 400 hombres, desembarca en la bajada El conflicto entre el gobierno de Buenos Aires y José Gervasio Artigas termina por agravarse luego del rechazo de los diputados orientales en la Asamblea General Constituyente de 1813. Artigas, ya en franco enfrentamiento con las autoridades porteñas, abandona el sitio a Montevideo el 20 de enero de 1814, dando inicio a los primeros enfrentamientos civiles en el Virreinato del Río de la Plata. El jefe oriental reclama al gobierno de Buenos Aires una inmediata declaración de independencia y una organización republicana y federal para estos pueblos una vez liberados. El gobierno porteño, en desacuerdo con estas ideas, decide contrarrestar la influencia de Artigas en el litoral. Desde Entre Ríos, el comandante al servicio del directorio, Hilarión de la Quintana, manifiesta al gobierno central su impotencia ante la rebeldía general del pueblo entrerriano, que aclamaba a Artigas como su protector. El director supremo, Gervasio Posadas, decide invadir militarmente Entre Ríos. Le ordena al varón de Holmer que desde Santa Fe movilice sus tropas hacia Concepción del Uruguay, donde se encuentra la comandancia porteña a cargo de De La Quintana. A su vez dispone que el teniente gobernador de todos los pueblos de Misiones descienda hacia allí y agrupe fuerzas para terminar con los rebeldes artiguistas. Advertido Artigas, organiza la resistencia. Sus fuerzas debían actuar simultáneamente e impedir la reunión de las tropas enemigas. Desde su cuartel en Salto, ordena a Ortogués y a Blas Basualdo cruzar el río Uruguay y para contrarrestar la ofensiva porteña, sabe también que cuenta con el apoyo del caudillo de Novoyá, Eusebio Ereñú. El comandante Holmer detiene la marcha. Le informan que el artiguista ortogués ha tomado Concepción del Uruguay, obligando a desde La Quintana a internarse en Buenos Aires. Debe retroceder, volver hacia la bajada, pero Eusebio Ereñú la ha tomado a sus espaldas y se dirige a su encuentro. El choque se produce a orillas del arroyo Espinillo. Entre rianos y orientales se enfrentan con bravura a las fuerzas invasoras. Holmberg, en medio del fragor de la batalla, reconoce su precaria situación. Ha sufrido amotinamientos y deserciones, perdiendo gran parte de su tropa. Después de encarnizado combate, y ante la superioridad del contrario, debe capitular. El 21 de febrero, José Eusebio Ereñú, al posesionarse de la bajada del Paraná, reconoce a José Gervasio Artigas como protector de los pueblos libres, desconociendo la tenencia del gobierno de Santa Fe y estableciendo, de hecho, la autonomía de la provincia con el nombre de Federación Entrerreana. La victoria en la batalla del Espinillo y las posteriores negociaciones diplomáticas consagran la autonomía de Entre Ríos. El director supremo Posadas decreta la creación de la provincia el 10 de septiembre de 1814. Artigas, afirmado en la banda oriental, Entre Ríos, Corrientes y los antiguos pueblos de las Misiones, extenderá su influencia sobre Santa Fe y Córdoba, constituyendo la Liga de los Pueblos Libres. Enfrentado a Buenos Aires, llevará a cabo en el Arroyo de la China, actual concepción del Uruguay, el Congreso de la Liga, en donde declaran la independencia de toda dominación extranjera y consagran el ideal federal como modo de organización de estos pueblos liberados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.